En esto están todos silenciados, nadie puede participar, sí lo pueden hacer a través del chat, que lo tienen debajo, en la pantalla debajo, o en uno que dice Q y A, que son preguntas y respuestas, ahí pueden ir haciendo las preguntas y finalizada la charla las vamos a ir respondiendo. Dado estos tips, empezamos con la charla. Puede que esté un poquito lenta, vamos a mover un poquito. Solamente a los efectos de recordarles, la charla de tecnologías de aplicación está colgada en YouTube, esa es la dirección, después en esta, cuando compartamos a todos por mail la grabación de esta, lo pueden ver o pueden copiarlo ahora para ir viendo, ahí se tomaron temas como la problemática del renoval, las cuestiones en contra y a favor que tiene el renoval en el sistema ganadero, y todos los tipos de tecnología y cómo poder aplicar los productos. Ahora sí, entrando de lleno al tema, vamos a hablar un poquito, si bien son estrategias para el control de chañar, palca y demás, esto es bajo el producto Pastergol. Entonces vamos a hablar de generalidades de Pastergol, como la composición, características, cómo está posicionado, algunas recomendaciones de uso en general, algunas fotos de aplicaciones como para ir viéndolo al producto, y al final una síntesis y las respuestas de preguntas que pueden ir haciendo. Pastergol es un nuevo herbicida que se lanzó a fines del año pasado, en reemplazo del Paster que estaba existente, es un nuevo producto, como les dije, con tres ingredientes activos, tres productos hormonales, que lo hacen por encima mejor que el Paster, en esto ya viene incorporado el tema de piclorán, con lo cual queda un efecto igual o superior a la mezcla más usada en el mercado, que es Paster más piclorán, es el mejor control foliar de renovales, no necesita mezclarse con otros productos para controlar las malezas que están en la etiqueta, es muy selectivo a gramíneas, pueden ver algún grado de amalillamiento al principio, que después se compensa y no hay pérdida de productividad. Y algunas especies árbóreas que vamos a ver en la presentación, que en algunas pueden tener un efecto de foliación, pero después se recuperan y algunas directamente, como el Paster, no tienen ningún problema. Empezando, ¿y por qué vamos a hacer una aplicación química? Bueno, las vamos a comparar con lo que hoy se viene haciendo en el mercado, una situación inicial donde hay, un potrero con vacas pastando, presencia de renovales, si no hacemos ningún tipo de intervención, ya sea porque la situación económica o financiera, o porque ese año se gasta en otro rubro, no se interviene, vemos que más o menos a los dos años, la receptividad que tenía ese campo se ve disminuida, el renoval sigue creciendo, aparecen nuevas plantas, nuevas plántulas, que van compitiendo con el pasto, con lo cual va repercutiendo en menor productividad. Y a lo largo de los años, acá pusimos cuatro, pero pueden ser más años, prácticamente la receptividad cae a valores nulos o muy pocos. Eso en cuanto a términos productivos, también tenemos una pérdida del valor de la tierra, por estar totalmente malhezado y no producir nada. Son valores extremos. Otra de las técnicas que podemos hacer, acá pusimos rolo, no estamos en contra del rolo, es una técnica que nos ayuda, pero hacer rolo permanentemente, así puede ser una rastra, puede ser cualquiera de las tecnologías mecánicas que se puedan usar. Acá la usamos como la más difundida, por lo menos en el norte de Argentina. Lo que hace es un corte o una poda de plantas, dejando que el pasto se exprese mucho más, pero al transcurso de los años, y a los pocos años, a los dos años, en la mayoría de los renovales, incluso en Vinal, que lo vamos a ver en otra charla, que es de otro producto de Sendero, prácticamente se están haciendo dos robaladas al año. Esto hace que el renoval o las plantas se achaparren. Permite una receptividad similar al inicio, a la situación inicial, pero con el correr de los años, se vuelve aún más peligrosa, porque la cantidad de plantas nuevas, y se sigue haciendo un mal manejo, incluso del pastoreo, se puede ver bastante perjudicada. Esto es si hacemos solamente rolado, trasrolado, trasrolado. Vuelvo a insistir, no es un palo para el rolo, muchas veces nos ayuda a bajar una altura de planta, que necesitamos para hacer una aplicación terrestre, porque hay una presencia elevada de árboles, que no permite una aplicación aérea, ya lo vamos a ver, con lo cual es un aliado nuestro también. Pero bueno, el hecho de solamente hacer rolo puede agravar esta situación inicial. La aplicación de PastarGol, que es la que le queremos mostrar hoy, al corto tiempo, ya uno ve mayor productividad de pasto, eso está medido en varios ensayos de crea, en varios ensayos de inta y de particulares. La vaca puede ingresar a pastorear inmediatamente después de la aplicación, y lo puede hacer siempre dándole un descanso al potrero para que el pasto se reponga. Y en el correr de los años van a quedar aquellas plantas que no eran susceptibles a la aplicación del producto, y depende del manejo posterior que haga uno del lote, si lo hace un pastoreo excesivo, puede llegar a la situación inicial o peor, pero bueno, haciendo un pastoreo moderado, puede incrementar su productividad, y lo puede mantener así a lo largo de los años. Hemos visto en algunos casos que a cuatro o cinco años, tranquilamente, con un buen manejo y alguna ayuda extra de algún toconeo de estas especies que no son susceptibles a pastar, se puede tener un potrero totalmente limpio. Incluso en el caso de que no se logre una muy buena aplicación al inicio, la segunda por ahí no suele ser también de área total, y hay que hacer algo más artesanal, como una aplicación con mochila, o alguna maquinaria con caños de bajada para ir mojando planta a planta. Un poquito para explicar dónde ubicamos el producto, y nosotros vamos dividiendo los segmentos entre herbáceas y leñosas y semi-leñosas. Para eso, para lo que es leñosas y lo que es corte de aplicación o tratamientos basales, tenemos toconextra, esta es nuestra paleta de productos hoy. Sendero, para el caso de vinal y caldenes y especies de prosopis, principalmente, y son para leñosas. Prado Extra, que es otro de los productos que vamos a hablar de acá a dos jueves, si Dios quiere. Es en el nicho de herbáceas y semi-leñosas, mejorando el mantenimiento de pasturas en excelentes condiciones. Y Pastar Gol, que hoy está ubicado en el segmento de semi-leñosas y leñosas, y con algunos retoques puede llegar a interferir en lo que es herbáceas, también en el mantenimiento de pasturas. Ahora sí, ubicando a Pastar Gol, que es como les decía, está en el segmento de semi-leñosas y leñosas, es un herbicida sistémico de aplicación foliar, que está recomendada para estas malezas de hoja ancha en este segmento, en áreas de gramíneas. ¿Por qué decimos en áreas de gramíneas? Se puede aplicar en otras áreas, pero son productos que pueden llegar a tener algún grado de fitotoxicidad o algún problema de carryover a cultivos susceptibles como soja, girasol, algodón, todo lo que es hoja ancha, pasturas de alfalfa, pasturas consociadas, digamos, con tréboles y demás. Entonces, por eso está en lo que es ganadería. Pero con algunos recaudos se pueden utilizar en borduras de potreros de maíz y demás con algún grado de cuidado hacia el año siguiente. El espectro que tiene este producto en lo que es leñosas, tuscar, o sea, es el mismo espectro que pastar y pastar más picloram con algunos agregados que en el otro caso, en el caso de la mezcla no lo logramos. Entonces, tusca, espinillo o aromo, depende de la zona, puña de gato, bernoña, gravatos, talas, breas, chañar, acasio negro, en el caso de chilca para el nea o zuncho para lo que es noa, el piquillín, en este caso piquillín hemos visto en algunos biotipos un excelente control cosa que con la mezcla de pastar y picloram no lo veíamos por lo menos no lo veíamos a campo. Sí, tenemos hecho algunos demos sobre lata que lo controla muy bien y lo que es duraznillo negro o pal que dependiendo la zona también controla bien. Les había dicho que tiene alguna selectividad sobre plantas que queremos preservar como los algarrobos con algún tipo de tecnología de aplicación porque en la dosis máxima puede verse afectado pero si son plantas que ya superaron los tres metros de alto y pudiendo hacer una aplicación terrestre con algunas máquinas específicas que los que estuvieron en la charla de estar en aislado les mostró la máquina terrestre cómo funciona podemos evitar dañar mayormente al algarrobo el quebracho blanco prácticamente no tiene ningún efecto. el itin también con algunas es pariente al agrarrobo así que con algunos recaudos se puede evitar daños y el mistol vamos a ver que va a haber desfoliaciones en la planta al igual que con pastar pero la planta se recupera en el próximo estación de crecimiento. Bueno ¿Cuándo sería el momento oportuno? Bueno esto van a ser varias de las preguntas ¿Cuándo podemos aplicar esto? Va a depender de varias condiciones de condiciones intrínsecas que también está en parte desarrollado en la charla anterior donde la planta debe estar en activo crecimiento esto es a partir de que se levanta la temperatura ya a comienzos de primavera por encima de los 12 13 grados centígrados ya empieza a crecer la planta la planta muestra abundantes hojas de crecimiento vegetativo y al inicio de la estación de crecimiento donde hay o se da la menor deposición de ceras también va a depender de muchas condiciones ambientales como el momento o ocurrencia de precipitaciones el tema temperatura que ya lo vamos a ver detallado la humedad relativa y el viento en cuanto a activo crecimiento el movimiento asimilados hacia abajo principalmente pero bueno cuando está en activo crecimiento lo hace tanto hacia abajo como hacia arriba el momento que lo hace más hacia abajo en el otoño no es mala una aplicación de otoño dependiendo de otras condiciones de lluvia y demás pero por ahí lo hace con hojas viejas con mucha presencia de ceras con lo cual se dificulta la entrada de producto y esas hojas viejas con poca o con algún grado de afección por lo que sea lo tira muy rápido esa hoja se defolia muy rápido y no entra la cantidad de producto entonces va a haber defoliaciones pero posiblemente no haya el control excelente que se puede llegar a tener a principios de la estación en este activo crecimiento y al comienzo se tiene que dar la menor deposición de cera y coincide con el periodo de lluvias evitar la aplicación en el periodo de floración y fructificación porque prácticamente y también está bien detallado lo hablo bien está enislado en esa charla el movimiento de asimilados va hacia esos destinos de flores y de frutos entonces habría que evitar esos momentos y el momento de mayor presencia cera que se da con muchos días de alta temperatura estreses y demás una fotito para graficar en este caso una acacia puede ser caben o acacia aroma tusca o espinillo pero ahí ustedes ven el tallo tierno prácticamente esa espina si uno lo toca es pláxida no pincha y eso se debería dar en toda la planta ese tipo de rebrotes ese es el momento óptimo que uno ve no solamente cuando la planta está verde el otro momento crítico también bien desarrollado en la otra charla es por el tema de acumulación de ceras en la cutícula lo que dificulta la entrada de productos hace como una barrera todas las plantas estas leñosas están adaptadas a esta situación de semiárido o árido que tenemos en Argentina con lo cual la forma de defenderse de ellos por un lado son espinas o sea deformaciones o transformaciones de las hojas en espinas en otros órganos y la deposición de ceras para evitar el desecamiento de la planta entonces se ha visto que en la primavera comienza el crecimiento comienza de ponerse cera y a medida que transcurre la estación de crecimiento se da un pico de crecimiento de cera para protegerlo como les digo de las altas temperaturas de viento de sequía y demás entonces lo ideal es aplicar con la menor cantidad si no ya tenemos que incurrir en ayudantes que rompan esas ceras y bueno son más gastos y más cuestiones más criterios a tener en cuenta así como no aplicar en condiciones de sequía tampoco aplicar con una inundación uno ve que llueve se inunda el campo en situaciones bien del norte o bien de nea y en esas situaciones la planta también está estresada por más que tenga agua a disposición por ahí las raíces no pueden respirar lo necesario no trasloca el producto uno va a aplicar se va a desfoliar pero no va a llegar al órgano de reserva que es las raíces que es lo que nosotros queremos controlar para que no tener el renoval molestando en la misma charla anterior se habló de cómo afecta el rolado cómo afecta la estructura de la planta si partimos de un lote que se ha movido en algún momento o que fue agrícola y se hizo nuevamente ganadero podemos llegar a tener plantas con uno o dos tallos es lo inicial con lo que sale si nosotros hacemos alguna intervención mecánica ya sea con una rosadeira incluso con una rastra que no se entierre pero que corte alguna planta cualquier corte que hagamos nosotros en la planta pobrecemos toda la emisión de estas yemas que están en la corona de la planta en la base del suelo que colina con el suelo y de uno o dos tallos podemos llegar a tener hasta 15 tallos entonces cuanto mayor cantidad de tallos tengamos más difícil es controlarlo porque debemos mojar muy bien hay un efecto para agua en la misma planta se dificulta demasiado digamos su control no así con la altura de planta con la altura de planta se mantiene estable independientemente de la dosis que uno use pero ustedes pueden ver como con una misma dosis por ejemplo déjenme que abrilito acá en esta misma dosis que ven acá puede ser en cualquiera con un uno o dos tallos uno llega a más de un 80% pero si tiene mucha cantidad de tallos más de 6 tallos uno llega al 40% de control la misma dosis utilizada en ese renoval por eso es importante conocer la historia del lote de que viene como viene cuantas intervenciones ha tenido por ahí es necesaria una intervención porque está muy denso y también no vamos a llegar a la totalidad va a haber mucho efecto paraguas entonces necesitamos conocer en demasía esta historia esta es un slide similar a lo que venimos hablando digamos como va interfiriendo la estructura de la planta la arquitectura de la planta donde tenemos un tallo único y con intervenciones mecánicas o producto también de controles erráticos por utilización de herbicidas que no corresponden o dosis muy bajas se va dando este achaparramiento lo cual la expectativa de control disminuye considerablemente también en años húmedos es un poco es más fácil de controlar una misma planta debido que hay menor cantidad de ceras hay mayor crecimiento vegetativo hay más disposición de la planta a tomar el producto y a ser controlada frente a años secos donde la cantidad de ceras que produce para defenderse es muy grande y la planta trabaja a un ritmo mucho menor entendido bueno todos estos criterios a tener en cuenta podemos hacerlo a la aplicación de diferentes formas lo podemos hacer con mochila esto es donde tenemos plantas aisladas que no tengan no sean mayores a un metro y medio o ya les voy a mostrar en el caso de acacio negro o de alambrados que se puede utilizar una máquina que hace las mismas veces esta de mochileo y pueden ser más grandes las plantas con una densidad que no sea mayor a mil plantas por hectárea porque si no se complica el manejo del operario y qué planta aplicó y qué planta no aplicó y puede llegar a ser el repaso de una aplicación de área total donde por efecto paraguas de presencia de árboles si se hizo con avión o de paraguas horizontal o de paraguas vertical si se hizo con alguna máquina que no llegó bien a mojar a otras plantas se puede hacer un repaso al año de aplicado esos son los criterios a tener en cuenta para hacerlo con mochila el costo de mano de obra bueno ahí es elevado otra de las posibilidades de aplicarlo es con avión donde la velocidad de aplicación es alta hay una alta capacidad operativa es recomendado en potreros abiertos sin la presencia de árboles o presencia aislada de árboles y en lugares donde los árboles presentes no sean susceptibles caso supongamos en Santiago del Estero hay mucho quebracho colorado o el NOA que hay mucho quebracho colorado del quebracho colorado santiagueño es muy susceptible a estos productos si hacemos una aplicación aérea es muy probable que estemos controlando esos árboles que no los queremos controlar entonces ahí ya el avión no iría y obviamente densidades altas donde el uso de mano de obra requiere alta cantidad la otra posibilidad y o la otra tecnología de aplicación es con una máquina terrestre hay algunas ya diseñadas específicamente para ello y hay algunas otras modificadas con la misma tecnología también es igual que el avión a densidades mayores es la velocidad es mucho obviamente mucho mayor que algo manual o con una mochila pero es muy inferior a la aplicación aérea permite la aplicación en potreros con presencia de árboles incluso con presencia de mucha cantidad de árboles ya que no tiene una barra o un botalón y bueno por esta razón permite no afectar los árboles presentes en el potrero y en algunos casos es fácilmente fabricable con algunas piezas que se puede tener en el campo esta es una foto donada por uno de los compañeros de trabajo en Santiago del Estero de una aplicación hecha con mochila acá una aplicación aérea total puede verse perjudicado la aplicación del producto en toda esta zona que si bien no le hace nada al pasto estamos desperdiciando producto que podría ser usado en otro lugar entonces es bien aconsejarle teniendo la disponibilidad de mano de obra de hacerlo con una mochila esto está bien también explicado en la charla si los que quieren entrar después volvemos a recordar el mail de la dirección de YouTube pero bueno es la máquina terrestre que hoy se está haciendo por ejemplo en Córdoba pero también hay una de Yacto con similares características donde hemos visto que la mejor disposición de picos es un abanico plano acá en el medio con inducción de aire que hace un pico antiderío en una gota grande y en las puntas en cada una de las puntas de esta lancita que no tiene más de 2 metros en total tiene este pico que es de marca Hypro y en este caso es el color verde que logra un trabajo o una calidad de aplicación con un tamaño de gota cercano a los 400 micrones que es lo que buscamos es el punto más importante de estas aplicaciones en este caso estando a 3 bares como dice ahí la imagen y pudiendo andar entre 4 y 5 kilómetros por hora que lo permita dentro del potrero podemos estar tirando un caudal de 150 litros en la mayoría de las plantas hemos visto buenos controles con eso y esa es la base digamos de ahí para arriba viene mucho mejor siempre la aplicación es importantísimo la calidad de agua después vamos a retomar este tema en el orden de mezcla de los productos pero es importante tener una idea de con qué agua estamos trabajando ya que con durezas superiores a 300 partes por millón Pastergol es un poquito complicado con aguas duras entonces hay que corregirlos bien con algún secuestrante en el caso Pastergol tiene un buffer o sea no necesitaría un corrector con buffer sino con un corrector fosfórico permite corregir esos esos carbonatos de calcio y magnesio que hacen que en altas concentraciones digamos van secuestrando parte del producto y bueno no llega la dosis recomendada a controlar la planta acá podemos ver un poquito el video de la máquina trabajando perdón lo vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver No sé si se logra apreciar ahí como va tirando agua eso prácticamente está configurado para un tamaño de aplicación, un ancho de aplicación de 10 metros de punta a punta les recuerdo que la barra esa tiene 2 metros, 2 metros y medio es el ancho de la máquina lo cual permite escabullirse por toda la serie de árboles que uno puede ver ahí y lo juega con un banderillero lo puede ir aplicando tranquilamente otro caso es el Bunjet también mencionado por este enislado en este caso acá ven pareciera que va regando el renaval pero bueno ahí este tiene un ancho que se puede variar un poquito más y puede llegar a 15 metros de trabajo y esto tiene un solo inconveniente en algunos casos que se ha usado cuando usamos pastar por ejemplo que el chorro lo hace hacia arriba entonces puede afectar árboles que no queremos controlar ya que tira una gran cantidad de agua hacia arriba ahí estamos viendo que más o menos está a un metro y medio el pico y está tirando prácticamente 4 o 5 metros para arriba también entonces es a tener en cuenta entonces eso es básicamente lo de aplicación terrestre aplicación foliar con aviones acá recomendamos dos tipos de 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 picos prácticamente el no le quiero dar un porcentaje pero la mayor cantidad de aviones están configurados con esta boquilla que es la boquilla Micronair es el pulverizador rotativo esa con algunas modificaciones diferente a lo que es la agricultura se pueden lograr gotas de 400 micrones y es modificando el ángulo de ataque de estas edices rojas eso lo saben hacer los pilotos lo ponen entre 10 y 20 grados tienen una tablita ellos que ven como rompe y esto hace que gire menos esta canastita y rompa menos la la jota normalmente está calibrado para agricultor entre 100 y 150 micrones acá estamos pidiendo como ven ahí 400 micrones pero bueno es uno de los de los usables y la otra que es una boquilla también altamente de aplicación aérea que es la boquilla CP esta es más fácil de regular esos son los los lineamientos para regular o sea un paso extra grande tiene dos perillitas una aquí y otra un poquito más hay un ángulo acá girable que hace que el chorro que sale de la boquilla impacte contra un filo y haga un mayor o menor tamaño de gota son las que menores problemas de deriva hemos visto que producen pero regulando las dos boquillas bien reguladas y teniendo en cuenta el tema viento que lo vamos a ver más adelante no deberíamos tener problemas con la deriva el número de gotas o el número de impactos es como todo herbicio hormonal de 20 a 30 impactos por centímetro cuadrado y acá lo importante de las aplicaciones aéreas es el caudal aplicar básicamente estamos requiriendo como un mínimo de 20 litros por hectárea y de ahí para arriba esto está bien ensayado lo pueden ver también en la presentación de este enislado donde muestra también datos de Estados Unidos con caudales totalmente superiores que llegan o van desde los 28 litros por hectárea hasta los 94 allá están usando inclusive helicópteros que tienen problemáticas similares con algunos renovables pero en zonas mucho más áridas pero bueno acá lo que les quiero mostrar es un ensayo son dos ensayos en realidad que se hicieron en la zona de Santa Fe con una especie fácilmente controlable si bien esto es pasta es válido para todos los productos y ven como a partir o hicimos aplicaciones de 10 litros de 20 litros de 30 litros y de 40 litros por hectárea y en todas las aplicaciones pusimos 3 litros de pasta con todas las especificaciones de coadyuvantes y demás y verán como de 10 a 30 litros hay una brecha totalmente diferente o una brecha amplia desde casi 40% de control a más de un 80 casi 90% de control en el medio están los 20 litros que bueno es el límite inferior ya que como les digo en una especie bastante susceptible al producto hemos visto que no supera el 70% de control está en un 69 por eso recomendamos estos 30 litros y ponemos énfasis en esto no es un capricho esto es de muchos años de aplicaciones de Brasil de Estados Unidos de Australia que tienen muchos años de experiencia en esto sumado a lo que venimos haciendo acá y lo que vemos esto es para pedir a los pilotos y los pilotos obviamente cobren por sus servicios no estamos en contra de eso eso cada uno hace el negocio pero necesitamos ese tipo de aplicación esa calidad de aplicación que no se ha que no se ha que no se ha que no se ha En este caso en esta aplicación aérea les puse, varios de ustedes deben estar acostumbrados a esto, pero bueno, la puse porque en la mayoría de las veces no se hace esto, no se cierra la cabecera, es imprescindible que se cierre cabecera, porque muchas veces se hace el lote y muchas cabeceras quedan sin controlar, y por ahí es la cabecera que uno más ve en el campo, entonces por ahí parece que no hubiera hecho los controles, quedan verdes, entonces bueno, es necesario hacer esto, y por otro lado, para que vean que si bien hay una pequeña brisa, el producto prácticamente se mantiene ahí en esa cabecera, cae y queda donde tiene que estar. Por eso me gustó mucho la imagen, como para compartirlas, es difícil tener algo así, pero con buenos aplicadores que los hay en el país se pueden lograr excelentes resultados. Ya en el momento de aplicación, ya hablamos del momento óptimo de condiciones intrínsecas de la planta y demás, pero ya ha llegado el momento que ha llovido, que la planta está en activo crecimiento, el día de la aplicación, acá hay tres factores fundamentales de condiciones ambientales, como es la humedad y la temperatura, y el viento para evitar la deriva. De los dos factores de humedad y temperatura, el más importante es la humedad, porque con ello podemos perder gotas por evaporación, entonces siempre la humedad debería ser superior al 40% en el momento de aplicar, si no se incurre también en el uso de ayuvantes que protejan esa gota y logren que llegue a destino. Pero bueno, teniendo estos recaudos, ya con el aceite que utilizamos en la recomendación, es más que suficiente. En el tema temperatura, siempre por debajo de los 30 grados, es la de menor importancia, pero hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí hay lugares donde la temperatura se va muy rápido a los 35-40 grados, y también tenemos problemas de evaporación de gotas. Y el viento es un punto a tener muy en cuenta, ya que sin viento puede haber deriva por inversión térmica, esta inversión térmica es cuando, por ejemplo, uno va al campo a la tardecita, se da ese cambio de temperatura brusco, y pasa con una camioneta y ven los caminos, una estela de polvo en suspensión que queda por varios minutos, ese momento no es el óptimo para aplicar, porque así como el polvo queda suspendido, el producto va a quedar suspendido, cuando se den las condiciones nuevamente de viento en la atmósfera, ese producto en vez de quedarse en el lote, se va a lotes vecinos y puede correr a varios kilómetros. Así igual también puede correr a varios kilómetros si nos pasamos de los 10 o los 15 kilómetros por hora. O sea, lo ideal es que esté entre 3 y 10 kilómetros por hora. Y puntos importantes a tener en cuenta, es evitar la inversión térmica, perdemos productos que no nos quedan en el lote, la deriva, también muy importante, y bueno, las demás turbulencias y convección, por ahí no se pueden evitar, pero se pueden disminuir, y la evaporación por ahí con ayudantes que, por ejemplo, el uso de siliconados y demás, permiten proteger mucho más la gota. Como les decía, el orden de mezcla es muy importante, porque podemos hacer todo lo otro bien, pero si mezclamos mal los productos, y no le damos el tiempo suficiente, podemos errarle. Entonces, es importante tener una idea del agua que estamos utilizando, ya sea para aplicaciones con máquina, con mochila o con avión. Entonces, haciendo un análisis de la dureza del agua y del pH, nos puede dar una idea de qué es lo que necesitamos para la aplicación. En el caso del pH, ya les dije, Pastar Gold tiene un buffer que hace que se atenúe, si son aguas con pH muy elevado, como es la mayoría de las aguas, pero con la dureza es bastante complicado, necesita que se corrija bien, y con correctores de envases ácidos fosfóricos que secuestren bien esas cationes de calcio y magnesio. Y recorriendo Argentina, te das cuenta que están la mayoría de las aguas en ganadería por encima de las 300 partes por millón de carbonatos de calcio y magnesio. No así los sulfatos de sodio o los carbonatos de sodio no molestan, o sea, la presencia de sales en el agua no molesta en sí al producto, sí la presencia de estos carbonatos. Y la turbidez, bueno, actúa de manera similar a la dureza que hace que se pierda producto porque se adhiere a arcillas, a coloides, a materia orgánica que anda dando vuelta en esas aguas turbidas, y la dosis que uno aplica no es lo suficiente para controlar el renoval. Los otros coadyuvantes o el tercer punto de aplicación, o sea, es el primero, perdón, es la corrección del agua, tener un agua de buena calidad y lo más transparente posible. Luego se adiciona el Pastergol. En el caso de la corrección de agua, darle los tiempos necesarios. Hay casos, por ejemplo, que han hecho aplicaciones con avión donde se usó sulfato de amonio, por ejemplo, en otros productos en Pastergol. Un sulfato de amonio sólido, ese hay que darle por lo menos entre 15 a 30 minutos mínimo para que se disuelva. En algunos casos se ha hecho al instante. Entonces, luego de que cargan el tanque del avión, queda en el tanque de preparado unos 5 centímetros de, parece un azúcar, que es sulfato de amonio que no se ha diluido. Por lo tanto, el agua no se ha corregido. Por lo tanto, no se va a aplicar lo que uno necesita. Aclarado esto, bueno, va el Pastergol en segunda instancia y en tercera instancia se agregan los demás coadyuvantes, el aceite metilado o mineral y los antiderivas, surfactantes y demás coadyuvantes que se necesitan. Volviendo al producto en sí, les había dicho las malezas que controlaban, acá les dejo los rangos de dosis recomendadas, esto es lo que está en etiqueta. Acacia caben y garabato blanco entre 2,5 y 3 litros por hectárea, más toda la serie de adyuvantes y correcciones de agua. Tusca, Brea y Chañar que son un poco más sensibles al producto entre 2,5 y 2,5 litros dependiendo de varios factores. Chilca o Suncho dependiendo la altura de la planta puede ir de un litro a dos litros. Ibernonia en el caso del NEA es una planta semi-leñosa y dependiendo de esta planta si está en estado vegetativo o reproductivo en estado vegetativo puede ir de un litro a dos y en el caso que esté reproductivo ya hay que subir la dosis de dos litros y medio a tres. También hemos visto por aplicaciones cuando se han hecho los ensayos y los demos están presentes también este tipo de malezas en los potreros entonces vemos que el garabato negro la uña de gato con dos litros y medio a dos litros las controlamos acacia negra también de un litro y medio a dos y puede llegar a dos y medio si es muy grande si es muy grande la acacia negra talas calden que acá estamos hablando de prosopis y el pataco entre dos litros y medio y tres pero hay un producto específico para calden y el pataco como es sendero que ya lo vamos a ver en otras aplicaciones la de piquillín a tres litros por hectárea y el palque o duraznillo negro funciona muy bien entre un litro y medio y dos por hectárea en condiciones de mochila que no está puesto acá irían entre el uno y el uno y medio por ciento dependiendo el tamaño por ahí algunas plantas en particular ya viendo las generalidades del producto lo que vamos a ir viendo ahora una serie de fotos de aplicaciones comerciales y de aplicaciones ya de demos también que se han hecho en el caso de la tusca o acacia aroma esto es en Santiago del perdón esto es en Chaco arriba ven la condición del antes que se aplique una densidad bastante alta de tusca y prácticamente no se ve el pasto nos está faltando una foto ahora de esto fue de la primavera del inicio de la primavera pasada nos haría falta una foto bien con el pasto verde donde se ve mucho más fuerte ese 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 renovar el quemado digamos esto es tusca en Santa Fe también un campo de de Inta mantien después esto es en hermoso campo acá el contraste con el pasto marca la diferencia posiblemente esa planta verde que está acá en el medio sea alguna de las no susceptibles y eso va a pasar que queden algunas plantas que no son target del producto en el galpón salta acá también es marcado el contraste del pasto y lo quemado de los renovales esto es en Córdoba en el norte algunas son por ahí aplicaciones de pastar y picloran que es similar o un poquito inferior a lo que es pastar gold en la dosis respectiva acá se acaben esta es bastante era bastante complicada con el pastar y el picloran había que mezclarlo bien o hacer una buena mezcla y dependiendo del tamaño de la planta porque si no teníamos problemas de rebrote esto es en las sierras de Córdoba esto es en Entre Ríos en esa máquina que les mostré con el Bunjet el antes arriba el después abajo creo que el arbolito este que está acá es un Ñanduay por altura de planta no se llegó a mojar con lo cual eso va a quedar verde y bueno en esas situaciones y en esos lugares en Ñanduay es necesario como planta de sombra y también por la chaucha que larga como alimento en el invierno o dentro del invierno a la salida del invierno perdón en el rodeo esto es en Corrientes Quillaguay Entre Ríos es notorio la cantidad de pasto prácticamente se duplica o por lo menos se tiene entre un 30 y un 50% más de pasto que en el hecho de no hacer nada o compararlo con un rolo en el caso de chañar la mayoría de los lugares donde hay chañar se presentan básicamente en montes de chañar o plantas de chañar que superan los 2 metros de altura con lo cual la mayoría de las aplicaciones son con avión se dificulta mucho la aplicación con maquinaria y sobre todo no se hacen muchas intervenciones mecánicas o sea entrar ahí con una topadora tiene un costo altísimo con lo cual permite esta aplicación de aérea un costo bastante significativamente menor aplicar pastar que intervenir con una maquinaria pueden ver en la zona de San Cristóbal acá no se aprecia bien se ve el pasto verde pero empieza en las zonas acá donde está más denso el reno oval prácticamente si uno lo ve cuando está con hojas prácticamente está pelado por debajo y una vez que hace la aplicación a los pocos meses deja la posibilidad de que se expresen algunas plantas en este caso de raygras de gromos y demás en el invierno que vienen muy bien digamos y el ganado ya al tener apertura y la planta quedar un poco más blanda se anima a meter y aprovecha ese pasto también además que si la carga animal en ese momento es alta hasta si ya ha pasado un año del control que es más o menos lo que demora en morir la planta en algunos casos puede hasta ir tumbando algunos renovales que después se van a ir degradando lo que les decía como se empieza a ver acá abajo si uno lo camina cuando esto está verde antes de que se aplique prácticamente hay muy poco pasto o pasto el poco pasto adaptado a la sombra y bueno uno le abre y se expresa de manera impresionante más fotos de chañar acá con con la vaca y se ven algunos lugares que es cuando está muy denso es complicado llegar ahí hay que tomar los recaudos del tamaño de gota de la cantidad de caldo llegar más cerca de los 40 litros en algunos casos dividir esa dosis supongamos que sean 3 litros dividirla en 1 y medio y 1 y medio y hacer una doble pasada con el avión tirando 20 litros y 20 litros lo que sumaría estos 40 y ataca de varios lados la planta algunas recomendaciones íbamos a tener en cuenta esto sí ya es más un renoval y puede llegar a ser aplicado con máquina también algunos de los demos que utilizamos para el lanzamiento en algunos lugares el año pasado y que este año no lo pudimos usar primero por lluvias al principio y después por la bendita cuarentena estamos atravesando así que ahí estamos este es un complejo de varias malezas entre tuscas garabatos talas y demás y algunas herbáceas acá como con frenas y ese es al mes de aplicado y prácticamente hoy está con pasto totalmente todo este gato acá hago una salvedad esto es estrum parqui o palque o duraznillo negro hemos visto que es un buen controlador de esta maleza la única o el único problema que tiene esta maleza es que crece en la sombra crece por debajo de los árboles con lo cual la llegada de productos es complicada entonces bueno ahí necesitamos el tamaño de gota la cantidad de agua si se va a hacer aéreo si se va a hacer terrestre aproximarse lo más posible al sector de plantas y arrimar por ahí están en los bordes de los potreros donde está un poquito más denso el renuevo o el monte y lograr un buen monjado acá se puede ver esto fue una aplicación aérea lo importante de esto es no entrar a pastorear en ese momento o en el momento anterior donde esta hoja se está cayendo hay que dejar que se recupere el pasto tratar de no entrarlo muy hambreado al potrero al animal ya que estas hojas tienen o pueden llegar a tener mucho más toxicidad porque se ve incrementada esa toxicidad por la pérdida de agua por el producto con lo cual podemos tener mortandades y le vamos a echar la culpa al producto y en realidad es la presencia de estas plantas tóxicas y otra de las fotitos bueno acá un poquito más interesante porque hay algunos ideas de cómo ir aplicando esto a la acacia negra esto es más para la zona de Buenos Aires Santa Fe sur de Entre Ríos sur de Córdoba donde esta exótica está invadiendo y lo va haciendo a través del consumo de las chauchas por parte del ganado y normalmente se da la vera de ríos arroyos y demás los mismos arroyos van diseminando con el correr del agua esta planta esta es una aplicación de Entre Ríos y cómo cómo va avanzando esa aplicación es bastante sustentable esta planta hay que aplicarlo bien este es un video de cómo se está haciendo en la zona del partido de Cazares perdón esta es una máquina se puede decir casera se compró y se la modificó es un tanque de 2000 litros con un operario encima una motobomba y esto está arrastrado lo vamos a ver en otro más adelante por una pick up y va avanzando en el camino y va limpiando este tipo de plantas se hace mucho para limpieza de líneas de tensión de las cooperativas de esa zona las municipalidades también están utilizando acá pueden ver dos situaciones una aplicada y una sin aplicar cómo va ganando el camino va ganando va cerrando el camino no va dejando pasar una situación de la cooperativa eléctrica que trató de un antes y un después un camino prácticamente que un año más no se podía transitar bueno cómo se abre y se puede llegar a controlar bien esto es una de las últimas aplicado en la provincia de Buenos Aires y es la misma máquina pero bueno acá ven un poco más de detalle y pueden escuchar algo del audio que se puede llegar y que se puede llegar Aplicación de Pastor Gold sobre Acacio Negro, el Edith Chiatriacantos, al 1%, en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y como va quedando, lo importante de tener en cuenta es que al lado de esa aplicación había un maíz, el maíz no se tocó. Puede ser una alternativa, o esta máquina o algo con mochila en estos potreros, digamos, donde puede estar apareciendo, porque esto va invadiendo y se va metiendo de aquí hacia el lote, con la salvedad de que, bueno, si está muy denso esto y se aplica mucho, se puede perder una cabecera de soja al año siguiente. Lo ideal es que por dos años no se siembre ningún cultivo susceptible. Sí podría ir a alguna gramínea y con un tiempo prudencial entre aplicado y sembrado. Ya resumiendo y ya terminando la charla, creo que estamos en hora, es una aplicación sistémica de aplicación foliar. Sistémico, lo remarco acá, aplicado el follaje, se mueve vía floema hacia raíz y controla la planta. No tiene movimiento, o sea, es un movimiento vertical, no tiene movimiento horizontal, o sea que la planta que no sea bien mojada en toda su periferia, en todas sus hojas, esa parte verde que quede va a quedar verde por siempre, no va a ser controlada. Tiene un espectro similar a la mejor solución que hoy tiene Corteva, que era el PASTAR, o que tenía hasta el año pasado, PASTAR, y PASTAR más PASTARDON 24K. Ya viene listo para usar, ya tiene incorporado picloran dentro de la formulación, entonces le da una mayor contundencia y a los pocos días uno puede ver el efecto de control. Tiene, bueno, eficacia sobre las arbustivas que les mencioné, exóticas, invasoras y especies tóxicas, también mencioné PAILQUE, pero hemos visto que sobre romerillo, pero el romerillo mío mío, no el romerillo que hay en NEA, que es aloicia. Tiene selectividad sobre gramíneas y nativas arbóreas. La dosis en general va a ir de uno a tres litros, dependiendo de la maleza, de la tolerancia de la maleza, de la historia, del lote, del tamaño y demás, o más que del tamaño, de la cantidad de ramificaciones que tenga ese renuevo. Y remarcar la importancia de la calidad de la aplicación en tema de tamaño de gota, cercano a los 400 micrones, esto hay que buscar la forma de llegar a ese tamaño. El tema de la calidad de agua es imprescindible para lograr buenos resultados. Y el volumen según el modo de aplicación, ya sea con mochila a punto escurrimiento, entre 150 y 250 litros en lo que es terrestre, y entre 20 y 40 litros en lo que es aéreo. Ya pasamos al sector de preguntas. No tengo más para mostrarles. Muchísimas gracias. No nos queda otra que quedarnos en casa por esta situación. Les dejo mi teléfono, mi correo, y mientras vamos respondiendo preguntas, me van a ir diciendo ahí Mauricio o Florencia, las que pueda haber, porque no estuve prestando atención. Hay una promoción para los que se inscribieron y estén dispuestos a entrar a esta promoción hasta el viernes 8 de mayo, o sea, hasta el viernes de la semana que viene, en la compra de Pasta y Pasta Gold, a partir de 200 litros de compra en adelante, con una bonificación entre el 8 y el 15% según el volumen de esta compra. Los interesados, por favor enviar un mail con el asunto promoción seminario, jueves 30 de abril, y a Mauricio Basivalupo, o a mí. Ahí están los mails. Bueno, los dejo a Florencia, o no sé quién tiene las preguntas. Sí, Gonza, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Algunas de las preguntas se fueron respondiendo mientras se fueron haciendo, pero hay algunas otras que todavía quedaron sin responder, no sé si están Islao y Mauricio conectados, pero yo puedo ir haciendo las preguntas y pueden ir respondiéndolas entre los tres. Perfecto. Cualquiera que siga con alguna duda o tenga alguna otra cuestión o pregunta, puede hacerla por el chat de Q&A, tiene dos globitos dibujados y de esa manera podemos gestionar mucho mejor las respuestas. Bueno, hay una pregunta de Enrique Larrauri, que dice, para las situaciones como las de recién, pero con Olmos, ¿cómo funciona? Bueno, sé que se refiere como las de recién, pero capaz que está en Islao, Gonza. Yo calculo que debe ser una situación similar a la de Acacio Negro, funciona bien, Olmos está dentro de lo que controla Pastar, esto va al mismo segmento de Pastar, con una mayor contundencia, posiblemente Olmos dependiendo la altura, pero va a estar también como Acacio Negro, entre un litro y medio o dos, y puede llegar a dos litros y medio si es muy grande el Olmos. Acá la complicación del Olmos es que tiene raíces gemíferas, entonces hay que lograr una muy buena aplicación, que no queden ramas sin mojar y que llegue bien la dosis, ya que puede generar esta aparición de plantas nuevas a raíz de un mal control y un movimiento de raíces, digamos, o desde las raíces se mueven estas plantas nuevas. Bien, ¿dónde pudo conseguir información? Pregunta Samuel Ruch de la fumigadora que vimos en el video de Acacia Negra. En todo caso que me escriba, yo los pongo en contacto con gente que tiene esa fumigadora que la compró, tanto el dueño de esa verde como hay otro en la zona de Areco, con Ignacio Brown, que no sé, posiblemente esté conectado, y hay dos o tres lugares que venden esa mano. Bien, Bernardo Verón pregunta, para el control de Pinus Eliotti, si el producto funciona. Ahí Flor, el Tano se la contestó por el chat a Lalo. Está el Tano, sí. Perfecto. Luciano Andrade dice, buenas tardes, con respecto al palque seco, ¿cuánto tiempo calculan para entrar con animales una vez aplicado el producto? Para evitar muertes por toxicidad. ¿Hay algún dato? Dato de medición no lo tenemos, pero me pedimos cualquier cosa. Vos ahí, Mauri, podés opinar. Al menos un mes que haya un buen volumen de pasto nuevo, y como les decía ahí en la presentación, no entrar con el animal hambriado. Y en lo posible, si se puede hacer con una carga, digamos, que haga un despunto y que no se vayan hasta abajo, sería bárbaro. La degradación de esa hoja va a depender mucho de la cantidad de precipitaciones posteriores a la aplicación, el grado de cantidad de materia orgánica o microorganismos que afecten esa hoja para que se descomponga más rápido. Entonces, no tenemos un punto y no lo tenemos medido. Pero sí, al menos un mes, con condiciones de alguna lluvia, sería fundamental. No sé, Mauricio, ¿tenés alguna experiencia? Perdón, Gonzalo, justo cuando dijiste Mauricio, se cortó y se volvió a conectar la máquina mía. Así que no sé qué, sobre qué... Sobre el tiempo de entrada al lote, una vez aplicado Pastergol, en lo que es duraznillo negro o palque, si lo tenemos medido, digamos, que no hay medición de cuándo entrar, pero bueno, yo lo que decía es, al menos un mes, o espera que haya un buen crecimiento de la pastura. De la experiencia que hay, digamos, la recomendación no es entrar inmediatamente, porque bueno, la hoja cuando cae sigue quedando con las toxinas y cuando la levanta el animal surge el mismo efecto. Entonces, desde ya, dejar mínimamente 30 días, como para que haya una degradación, y eso ayudaría a no tener tanta toxicidad. Pero no hay un trabajo, digamos, estudiado científicamente cuánto es lo que dura, digamos, la hoja. Por eso la recomendación nuestra, siempre damos 30 días mínimo, como para que realmente haya una degradación de la hoja y no levante la vaca, digamos, las toxinas. Bien, Rodrigo Becerra pregunta, Buenas tardes, excelente la presentación, felicitaciones. Por favor, ¿podrían comentar en qué fecha se realizó el control de duraznillo negro que mostraste y cómo es el control en un bosque que supere los 4 metros de altura? Eso fue, si no me equivoco, la aplicación de noviembre. Noviembre, fines de noviembre. Y que supere los 4 metros es complicado llegar hasta abajo. Posiblemente una aplicación aérea no sería lo fundamental. Lo ideal es meter mano de obra, mochila, e ir aplicando al 1, 1,5% con mochilas debajo de ese monte, que en algunos casos lo están haciendo en la zona sur de San Luis. El mayor problema de todo esto es que no te agarre después o en el momento de aplicar o posterior una sequía grande que frena bastante y no hay producción de pasto, se complica bastante. Por otro lado, también controlando la parte aérea, si está por debajo de un chañaral o si está por debajo de caldenes, de un caldenal, al abrir esto y controlarlo, la mayoría del duraznillo negro está en situaciones sombrías, humbrías. Al darle luz empieza a desaparecer con el tiempo. Bien, Vicente Dib pregunta, ¿en lotes muy densos de renovales se desintegra completamente el renoval controlado o es necesario combinar con algún pasado posterior de rolo? Pasado el tiempo, y estamos hablando de un año, año y medio más o menos, entre aplicación y control total, hay varias alternativas, dependiendo del tamaño de la planta, en algunos casos se cae solo por efecto viento o efecto de la misma hacienda dentro del lote si la carga es alta, pero por ahí se necesita, si uno lo quiere ver más descompuesto, si la pasada de algún rolo, en algunos casos se ha pasado una especie de tronco, digamos, grande, con peso y lo que hace es un poco acumular ese renoval en algún lado, lo voltea todo, no mueve suelo, el rolo por ahí es necesario para airear la pastura, pero el efecto de las cuchillas del rolo por ahí, si el año no viene muy llovedor, puede sembrar nuevos renuevos. El banco de semillas de renuevos es grandísimo y promueve el desarrollo de nueva, una nueva corte de estos renuevos. Entonces por ahí hay que poner en la balanza qué es lo que conviene. La mayoría de los casos que han pasado esta especie de rabasto con un tronco sin punta, al ser tronco redondo, no han tenido problemas posteriores. No sé, Mauri, si hay alguna otra experiencia que vos hayas visto por allá por el norte. No, básicamente es eso, Gonza. Por ahí a veces lo que la planta seca a veces molesta a los efectos visuales, pero a los efectos de competencia que lo que estamos buscando, digamos, para dejar disponible la entrada de luz y los nutrientes y la humedad gráfica para la pastura, ya está logrado. Así que a veces, según la situación, según el tipo de año como mencionaste vos, a veces es preferible un tronco y no un rolo, pero eso se evalúa en el momento de tomar la determinación o de dar la sugerencia al productor. Bien, otra pregunta es, ¿cuál es el efecto residual y cuánto dura este efecto según el manejo del pastoreo? Bien, yo contesto algo, Tano, si querés aportar después algo más, estás invitado. El efecto residual dentro de una aplicación, depende de lo que llegue a suelo. Si hay presencia de pastos prácticas, o de mucho pasto, o de un colchón de pasto, posiblemente no llegue la cantidad de producto a suelo, con lo cual, si después no se hace un buen manejo de ese pastoreo, se lo deja el suelo desnudo, es probable que al año de aplicado haya nacimientos de nuevos individuos y no es una cuestión de que no haya funcionado la residualidad. Si llega a suelo, puede tener algún efecto sobre semillas que estén germinando, con buen manejo, aplicado, digamos, en buenas condiciones y teniendo una buena eficiencia esta aplicación. Depende mucho, año y zona y tipo de malezas, pero estamos hablando de 3, 4 años donde no deberíamos entrar a aplicar nuevamente. ¿Se puede estirar? ¿Se puede estirar? Depende mucho la eficiencia de esta aplicación. No sé si es esta la pregunta o la respuesta que estaban buscando, pero bueno, es lo que está. No sé, Tano, si vos querés agregar... Sí, normalmente ese tipo de preguntas, no sé si sea el caso, vienen aparejadas al uso en situaciones mixtas de ganadería y agricultura. Bueno, en ese caso, si están pensando en rotación para cultivos sensibles, depende mucho, por supuesto, de la dosis que se usen. Y como decía Gonzalo, también del tipo de suelo, sobre todo porque es de degradación fundamentalmente microbiana y que esto se termine incorporando, ¿no? A la matriz de materia orgánica. Así como línea directriz, para que se lleve una noción en eso, si es para mudar de un uso en dosis, como las que podemos estar hablando, para este producto, y rotar a cultivos sensibles, dependiendo del caso, o sea, del cultivo y del suelo, podríamos estar entre dos y veinticuatro meses en que tendríamos que frenar esa rotación, ¿no? O hacer un año un cultivo que sea tolerante, como gramíneas, ¿no? o maíz, o trigo, según la zona. Sol, cosas por el estilo. Y, bueno, según si será girasol, soca. Se te corta, Tano. Bueno, no sé exactamente qué es todo lo que se escuchó, Gonzo, pero... Hasta siembra de gramíneas, hasta ahí se escuchó bien. Después, cuando seguiste, después del maíz, dijiste algo de soja, girasol, no se escuchó. Claro, bueno, si uno va a mudar a cultivos sensibles, va a rotar a cultivos sensibles, según el cultivo y el tipo de suelo, tendrá que esperar entre doce y veinticuatro meses. Sí, inclusive el tipo de aplicación, si por ahí se hace una aplicación de, supongamos, estoy pensando en Buenos Aires y Acacio Negro, en una cabecera o parte del lote, digamos, y son individuos aislados, se puede llegar a hacer una aplicación con mochila, bien controlada, y va a haber efectos residuales en esos puntos específicos y en manchones, digamos, que pueden llegar a ser más controlados. Si la diseminación de esta especie es más grande, bueno, ya hay que evaluar otros criterios. Bien, ¿qué especies arbóreas el pastargol no controla? Y si está eso escrito en el marbete. No, o sea, lo que está escrito en el marbete es lo que controla. Lo que no está escrito... Inclusive, de ahí yo mostré un segundo slide donde hay algunas malezas que no están hoy en etiqueta, pero sabemos que controla. Sí no controla hoy el tema a las dosis recomendadas, no controla Vinal, para eso está Sendero, no controla Jarilla, que algo habló, está enislado el seminario pasado, donde hay que levantar muy mucho la dosis y mezclarlo con diésel, la aplicación planta-planta, y es la que estaría controlando. Otro árbol, bueno, mi pistola que le mostré ahí, que no lo está controlando. Sí lo defolia, pero no lo controla. No sé si se me escapa algún otro. Posiblemente el mollo moradillo lo va a controlar en bajo porcentaje, es uno de los que se le escapa, y posiblemente haya que hacer algún desarrollo específico para esto, para ver si es un problema, porque tiene mucha serosidad la planta, tiene unos picos de crecimiento diferentes al resto de las plantas, entonces cuando uno aplica, por ejemplo, para tusca o aromo que se suelen dar estas juntas, uno está en condiciones de ser aplicado y el otro no. O uno está en activo crecimiento, en el caso de la tusca, que es la mayoritaria, y estas especies están por ahí frenadas o con mucha deposición de cera. Bien. Otra planta que se está escapando. Ok, dos preguntas en una, te hago. Janina Gorelick y José María Claise preguntan, una, ¿qué altura de acacia controlo con un litro doscientos a dos litros de pastar gol? ¿Qué tamaño de planta? Y la otra es, ¿cuándo es mejor aplicar? ¿Si en primavera o en otoño? La mejor aplicación, siempre les digo, es al principio de la estación de crecimiento, siempre y cuando tengamos activo crecimiento y abundante presencia de hojas, no al inicio, que también está explicado, para que lo vean, en la charla de Stanislav, por ahí hay un crecimiento inicial y le falta, digamos, como boca para llenar todo el estómago. Entonces, siempre es mejor al principio, que tiene menor deposición de ceras. Entre un litro y medio y dos, podemos estar controlando si calculo que son acacio y acacio negro, es esto, no las otras acacias. Las plantas de un metro hasta dos metros y medio prácticamente. O sea, árboles por ahí tendríamos que pensar en dos y medio, lo que son árboles de cuatro o cinco metros. Bien. Diego Ballester pregunta si es compatible con Ima Zapir, pensando en el control de leñosas y semileñosas y gramíneas en alambrados. Nosotros no lo hemos probado, sí sé de alguien que es el dueño de la... Ah, ¿no lo probaste? Ah, bien. Sí, sí, sí. Sé que lo probaron, y después te dejo a vos, lo probó el mismo que hace la aplicación de acacio negro en Cazares para el control de... Digustro. Digustro. Y anda, viene funcionando bien. El problema, bueno, es obviamente liquida todo lo que llegue abajo también, todo lo que es pasto y todo lo que queda, bueno, un poco estéril por un tiempo. Pero, ¿qué es para vos? Sí, yo probé... Yo probé mezclas justamente para alambrados y picadas cortafuegos con Ima Zapir. Y sí, es muy bueno para el pasto. Realmente que sería la pata que le falta a esto, que son hormonales en su mayoría, en su mayoría no todos. pero el leñosa no le agrega un espectro importante en todas las que son difíciles de controlar que mencionaba Gonzalo recién. Pero si uno piensa para las gramíneas en alambrados, es una buena opción. Bien. Hay una pregunta para vos, Tano. Lucas, Zanotti, y alguien más está preguntando si en Córdoba está permitido el uso de este producto y de ser así, ¿en qué caso se puede usar? ¿En qué parte de Córdoba se puede usar? O sea, es complicada la pregunta porque lo que está aprobado por el Senasa para un uso determinado se puede usar. Solo que está, si lo están pensando para bosques nativos, bueno, ahí la reglamentación tiene un cierto gris porque la reglamentación de la ley nacional permite aplicaciones al renuevo sobre las especies arbustivas, las dominantes de sus sesiones secundarias y de manera más bien dirigida, digamos, que sería lo que proponen. En Córdoba hay un gris en esos términos. Así que, bueno, no es tan fácil la respuesta. Y la segunda parte como... No, no, era eso. Si se puede usar el producto en Córdoba y bajo qué circunstancias. Yo creo que está bien respondida. ¿Qué cosa me puede contactar por mail por si hay alguna otra declaración al respecto? Perfecto. Javier Cubilla pregunta si hay experiencia en Calotropis Procera. Ajá. Yo no lo he probado. No sé si alguien... Sí. Alguien en Formosa se probó. Tenemos en Calotropis en Formosa hay algunas pruebas así fuera off the record digamos y después en Paraguay y en Bolivia. Bueno, yo en este momento no recuerdo exactamente la dosis pero andaba bien. era un buen producto. Bien, acá hay otra... Pueden enviar las preguntas esas por mail si gustan y bueno con un poquito más de tiempo las puedo responder con precisión. Sí, me faltó ponerle a Stanislado es stanislado.dias arroba corteba punto com Después hay algunas preguntas comerciales respecto al costo del producto si ustedes envían el mail a Mauricio o a Gonzalo ellos pueden enviarles una cotización y alguna por ahí más alineada la propuesta de bonificación que hay por haber participado en esta charla. Hay otra pregunta respecto al efecto residual y cuánto tiempo dura según el manejo de los fastorios creo que ya está contestada así que pasamos a ver si hay alguna otra Bueno acá una pregunta para Mauricio respecto a si sirve para combatir el álamo plateado no sé si lo habrás contestado Mauricio ya por privado Sí bueno ahí algo habló hoy Gonza ellos tienen más experiencia en el sur acá en el norte nosotros plateado no tenemos Gonza te tiro la pelota a vos que por ahí la tenés más clara Sí yo no hice pruebas sé que con pastar alguien hizo pruebas y la había funcionado no tuvimos la devolución después de cómo le había ido el álamo plateado es complicado con la cantidad de ceras y de pelos que tiene en la hoja es complicado la aplicación y por otra parte tiene mucha producción de plantas nuevas por raíces gemífera entonces complicado similar al olmo pero mucho más agresivo todavía la verdad yo no tengo experiencia y mientras estaba en desarrollo no he hecho nada es probable que haya algún control con un buen mojado seguramente con mochila sí área total se complica les digo por el tipo de hoja que tiene ahí Gonza lo que por lo menos de lo que hemos hecho alguna vez es reforzar lo que estás diciendo vos el buen mojado porque lo que tenés es una gran proliferación por raíces gemíferas a lo ancho y a lo largo de las plantas madres y conlleva a veces a tener que hacer un buen control de la planta madre con un buen toconeo y después un repaso y seguramente un segundo repaso con mochila como decís vos o con algún equipo terrestre con un correcto mojado porque queda mucha reserva en el sistema radicular y en todo lo que es raíces gemíferas que vuelve normalmente algo entonces ahí necesita un repaso bien Mariano Stull pregunta si la traslocación del producto a la raíz es mayor en primavera o en otoño estaba respondiendo por escrito justo va por este medio bueno la verdad que depende mucho de la especie porque es generalmente fenológico o fisiológico fenológico y normalmente no no hay un solo momento del año o de toda la estación de crecimiento donde hay buen flujo de fotos asimilados hacia las zonas basales lo que uno sí tiene que prestar atención es a la a lo que se ve desde afuera en la fenología y evitar esos momentos que serían los de brotación floración y fructificación que es cuando sabemos que el flujo es ascendente y otro otro dato más tiene que ver con la temperatura gráfica o sea cuando en realidad cuando la relación entre la temperatura del aire y la del suelo favorece a la o el suelo está más frío que de costumbre en realidad los fotos asimilados se quedan en la parte aérea o en mayor proporción y cuando la temperatura del suelo es un poquito más cálida o hay menos diferencias con la aérea entonces aumenta el flujo de fotos asimilados hacia las zonas radiculares o basales así que bueno normalmente uno idealmente debería evitar aplicar cuando se veían esos momentos de afuera en la planta y también inmediatamente después de una lluvia que el suelo normalmente se enfría un poco esas serían las recomendaciones generales después hay muchos casos particulares que hay que prestar atención de igual manera también hay especies en las que hay que prestar más atención a estas cosas que en otras hay algunas especies que es muy fácil controlarlas independientemente del momento que uno la aplique dentro de la estación de crecimiento y hay otras que es más difícil entonces uno tiene que empezar a prestar bastante más atención para hacer una buena aplicación Sí aportando un poquito más a esa respuesta por ahí yo hice mucho hincapié en aplicaciones primaverales digamos de noviembre diciembre en esa época pero no quita digamos que se pueda llegar a aplicar bien en febrero marzo abril dependiendo mucho de las condiciones ambientales y la ayuda de varias redundancias de ayuvantes que mejoren la penetración siempre las primeras aplicaciones resultan como mejores por una cuestión de que prácticamente va a llover tiene que llover en algún momento y va acumulando lluvias y la planta ya está teniendo el producto adentro y se va intoxicando por ahí aplicaciones más tardías por ahí es una lluvia y se corta la lluvia en un año seco y corremos con el riesgo de pasar todo el invierno un invierno agresivo o no si bien el producto está adentro se hace mucho más más ralentizado el proceso y hay algún escape puede haber algún escape de efectividad bien ya estamos sobre la hora de cierre de la reunión así que no vamos a tomar más preguntas cualquier otra pregunta que haya quedado o que quieran más información en profundidad pueden enviar los mails a Mauricio a Gonzalo o a Stanislao solo una aclaración preguntan si vamos a repetir la charla la charla sobre este tema no se va a repetir pero si está grabada y se va a estar subiendo a YouTube así que les va a llegar el link para que puedan bajarla y verla cuantas veces quieran vamos a tener otras charlas que están agendadas van a ir recibiendo las invitaciones para que se puedan anotar como le hicieron para esta muchas gracias a todos y bueno Gonza te dejo para que termines de cerrar no desde ya muchas gracias a los que se sumaron muchas gracias por el aporte de Stanislado Mauricio y Florencia y bueno espero que haya sido de utilidad para ustedes cualquier duda como dijo Florencia a los correos o al teléfono que les había dejado anteriormente trataremos de contestar lo que más podamos y bueno nos esperamos en las próximas charlas de los diferentes productos de nuevo muchas gracias a todos gracias gracias a todos